ya no sé ni cómo empezar, he perdido la práctica a ver, hace mucho que no hago un vídeo y muchos de vosotros ibais reclamando de por qué no lo hacía o por qué tal bueno, cuando te dedicas a hacer vídeos por un montón de gente lo último que tienes ganas de hacer cuando llegas a casa es seguir produciendo vídeos para otros entonces pensé, bueno, no pensé nunca nada simplemente sucedió, dejé de llegar a casa y tener ganas de actualizar era como un poquito la pérdida del interés sí que es verdad que con el Twitter y he seguido haciendo posts escritos y no es verdad que no haya hecho vídeos, simplemente no hacía vídeo para mi blog hacía vídeo para, pues eso, para la tele y para otros proyectos de web tvs pero no para mí, no para mi blog además, mi vida se ha vuelto un caos ya me paso todo el día trabajando y entonces es un caos todo no sé, producir vídeo a veces crea estas cosas de... la gente se piensa que es muy rápido, ¿no? lo rápido es esto, ¿no? me grabo con la cámara, ni me maquillo y luego pasan estas cosas entonces, nada he decidido volver y he decidido volver porque creo que debería volver porque lo he hecho de menos, porque sí, porque grabar en tele está muy bien porque tienes una maquilladora y un cámara y un técnico de sonido y productores y compañeros maravillosos con los que me lo paso genial y es fantástico pero no es esto, esto es diferente y entonces pensé, pues voy a grabar otra vez, voy a volver y puse un tuit diciendo, creo que me lo estoy planteando volver y de repente, bueno, saltaron las alarmas yo creo que la gente estaba como medio dormida empezaron a mandarme replays en Twitter, en Facebook, en Instagram por favor, vuelve, tienes que volver a hacer vídeo, mails y dije, vaya, es una señal como que la gente lo echa de menos y yo también, hay que confesar que yo también entonces dije, pues vamos a continuar haciendo vídeo y nada, y también con la excusa de que ha salido un servicio que se llama Smarty pues creo que también me va a motivar esto de hacer vídeo porque es como un reproductor donde puedes embeber tus vídeos o los que no sean tuyos en tu blog y simplemente con esto monetizas es decir, te dan dinero por cada reproducción que se haga a través de ese reproductor aunque el vídeo no sea tuyo por lo que está muy bien para creadores como yo que de YouTube nos sacamos, no hay menos o gente que simplemente colga vídeos en su blog y que quiera monetizarlos no solamente por la publicidad que hay en Banner sino lo que vaya a aparecer en el reproductor entonces, bueno, he pensado para este primero pues lo pruebo y yo así a ver qué sale yo animo aquí a que la gente lo pruebe y que también me diga qué tal así no soy yo sola analizando el concepto nada, este vídeo simplemente era para esto para explicaros que vuelvo y que espero veros por aquí que tengo algunos vídeos preparados y que, bueno que espero veros pronto qué raro qué raro volver a hacer esto qué raro 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 qué raro